¡Se burlaron de nosotros! ¡Sea! ¡Hermano, no! Para recordar viejos tiempos, juguemos Tobillo. ¿Tobillo? ¿Quieres quedarte conmigo o no? Para eso vinimos hasta acá. ¡Tobillo! 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 ¡No sea chillón! ¡Tobillo! ¡Tobillo! ¿Infeliz? ¡No! ¿A dónde vas, Conejo Blas? ¿Podemos entrar a tu casa? ¿Por qué no? No olviden limpiarse los zapatos. ¿El hermano Red es más idiota que él? ¿Qué le está haciendo a mi hombre? ¿Entramos? ¿Que ya basta? ¿No que querías andar con tu hijo, eh? Sí, hermano. Sí quiero. Señor hermano de Eddie. Como hermano mayor de Eddie, ¿no cree que debería ser un ejemplo para Eddie? Y no un abusador que lo denigre frente a sus... amigos. ¿Denigrarlo? Siempre ha sido poca cosa. ¿Me caes bien, nubia? Eres valiente. ¡Hombre! ¿Qué es que alguien haga algo? ¡Ya tuvo suficiente del campanato de tu hermano mayor! ¡Precúrate para una paliza sin piedad! ¡Oye, hermanote! ¡Déjalo! ¡Sí, señor supermacho! ¡Sí, señor supermacho! ¡Ay, pero no me dolió! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡Así, señor supermacho!